Estás viendo a Fuego Lento con Manuel Núñez Soto por Luna TV. Gracias amigos por seguir ahí acompañándonos. Recuerden, si ustedes están ahí, nosotros estamos aquí por y para ustedes a través de Luna TV. El canal de los campeones 4K High Definition, tiempo cuasi real. Recordándole que Hacienda Biológica Virginia tiene los mejores plátanos orgánicos cosechados en terrenos vírgenes. Libre de insecticida, de abono, limones pesas. Yo fui y compré unos limones. Que yo pregunté, ¿son limones o son naranjas? Señores, así. Un limón da casi una taza de jugo. Y agrio, como la situación económica. Así de agrio. El mercadillo de los viernes en la tarde, eso es un recreo. Eso es una chulería. Porque cuando usted llega a Los Cocos de Jacagua, al cruce de Los Cocos. Ahí está Hacienda Biológica Virginia. Hay unos sillones en madera debajo de la arboleda para usted sentarse y disfrutar de una agua con ramas de menta. Ahí hay conservas de mango, de guayaba, aceite de osúa, jabones de osúa. Óyame, unos plátanos parecen bate. Parecen bate. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Es un paladar a la conciencia, al alma. Ir a degustar media hora debajo de los árboles. Hacienda Biológica Virginia. Una opción número uno. Los viernes a partir de las 4.30 de la tarde. Y los miércoles hay delivery. Usted llama, ahí están los teléfonos. Yo quiero esto, esto, esto y esto. Y se lo llevan. Claro que sí. De verdad que es una chulería estar ahí. Tenemos una información de que el gran señor, el zar de las redes sociales, del mediatismo urbano, Santiago Matías, conocido popularmente como Alofoque, Alofoque Music, Alofoque Radio Show, lanza su deseo de ser candidato a senador por el gran Santo Domingo y queda como un globo aerostático flotando en la estática del aire. El partido que me quiera asumir sabe que tiene un 20 puntos ya por encima. A todo esto, cuando usted le toca al panaje de avispos, usted sabe que brinca. Brincó la avispa reina mayor. Óigame, ese punzonazo letal fue de Yadira Mate, tiene el movimiento, estoy cansado. Yadira le voló encima con un, lanzó de manera isofacta el mismo día, lanzó un video. Yadira es tildada con epítetos que ella está acostumbrada. Yadira esto, Yadira lo otro, pero lo que ella plantea en el video, que no lo expongo porque es un poquito largo. Ella dice, le pregunta uno de los de la plataforma a Santiago Matías Alofoque, le dice, ¿y usted está dispuesto a debatir? Y dice, oigan, oigan, ¿qué respuesta? Yo estoy dispuesto a todo, hasta ahí no para boca chica. Señor, una cosa es con guitarra, otra es con violín, usted está hablando de política. Entiendo y lo he dicho, y tengo tiempo diciéndolo, que deben haber, debe de haber, el debe de supone que, ¿qué hace un senador? El senador, el senador trabaja con la parte más emblemática, el senador trabaja con leyes. ¿Y ustedes creen que una persona que se expresa de la manera como él se expresa en las redes sociales, en una plataforma que excede el medio millón de personas, usa unas palabras que yo, en mi hogar, no me atrevo a decirles, yo tengo hijos, yo no me atrevo a saltar con esa clase de barbarie, entonces, ven acá, ¿qué se supone, qué se supone que va a ser un urbano en la política, en la alta política, en la Cámara de Senado, donde se debaten las leyes? Mínimo, un senador debe de ser abogado, y lo que está pasando, básicamente, es porque la gran mayoría, a duras penas, ponen sus rúbricas en un papel, y obviamente, por inercia, hacen así. Bonito pique. Yadir Amarte le dice que los reta públicamente, donde quiera, cuando quiera, a un debate, excelente, para ver qué él ha hecho que merezca ser senador, diputado. Yadir empezó en el video a decirle, mira, yo notifiqué ante el Tribunal Constitucional por sentencia, y se la tumbé a la privatización de las aguas en República Dominicana, los 175 pitices que Danilé quería dejar al momento que salió con ciudadanía, y le sacó como 10 datos así, ría que le abrió el acordeón de la verdad, de los serpentinos grillos, de los pepitos grillos. Entonces, señor, este asunto tiene que acabarse aquí. Fue lo que le dijo Balaguer a Fernanito Villalón en su momento, mi hijo, sigue en la música, no te metas en la política. Gracias a Dios que se llevó. Miren las metidas de pata cuádruple que han hecho los artistas cuando están en el Congreso. Señores, son artistas, sigan tocando, cantando, merengue, salsa, lo que ustedes quieran. Pero dejen, déjenle la política a los políticos, y los políticos debemos nosotros como población de empoderarnos y exigir que tengan una preparación, que lo pongan a leer un texto de cuatro párrafos a ver si pueden, con dicción, que escriban sin falta autográfica. Por lo menos eso, dígame usted, claro, Santiago Matías tiene la plataforma, tiene el recurso económico para ganar, y tiene el pueblo urbano, oigan bien, sin lugar a dudas, para que no pongan ni quiten, tiene el pueblo urbano de abajo. De abajo, de abajo. En estos días estaba regalando unas boletas, y llamó, y habían en un ratico 3.000 personas donde está la plataforma de, esto no es radio, buscando. Pero eso es una cosa, pero dirigir, o no dirigir, coayudar a tomar las directrices de una nación, eso es otra cosa, muy distante y muy diferente. Por ahí salió, yo hablaba con Pelegrín, me dice, yo lo llamo Pelegrín, y esto, a lo foque, ¿qué quiere ese senador? Dice, no te preocupes, que no te extrañes, que mañana Tokisha quiera ser presidenta del país. Ayer, digo, no, pero esto es la final. Señores, todo está cálido en este país, todo está cálido, cálido. Cuando salió Tokisha en un short, un videíto corto, desde una jipeta. Tokisha, presidente. Uy, ay, Dios mío, el hombre parece que habló, gritó en la barriga de su madre. Increíble. No, eso nada más se ve aquí. Autoridades dominicanas deportan más de 48.000 haitianos, los pitices de Yadira Marte, indocumentados entre enero y junio. Y como dice el dicho popular, y poco me lo hallo, poco. Pero ese no es el hecho que lo hayan deportado. El hecho es que más tarda una cucaracha en perderse dentro de un gallinero que esos pitices, esos suizos o suecos pasados de sol, volver a reingresar a la república. Es un gasto, es un gasto sacar a esas personas de aquí, porque ahorita vuelven, y vuelven, y vuelven. Entonces, hay que buscarle la manera, de manera contundente y definitiva, para que el que se va no vuelva a través de un muro y que se identifique, se haga una tabulación, porque en Haití no lo van a hacer, de aquel lado no lo van a hacer, nos toca a nosotros. Pero aparentemente los intereses foráneos e internos no permiten que eso pase. Y, peor aún, el que quiera cambiar esa condición, está mal de la cabeza o quiere pertenecer al largo listado del martiriologio. Martiriologio es la lista de los mártires de la iglesia católica. Eso no está en mis planes todavía. Dígale que no, que ahí no dice la marca del lubricante aquel. Pandillas convierten Puerto Príncipe, la capital de Haití, en un campo de batalla. En una semana, señores, esto está cálido, 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 está fuerte, 86 muertos, 16 desaparecidos, 74 heridos. Como siempre digo, como siempre digo, de aquel lado, no hay un sistema, no hay un sistema real de información. Usted no sabe, usted no sabe realmente los números, si son eso lo que están diciendo. Pero, ayer en la noche, a las 11 y pico, casi las 12, me entero, de que esas cifras han subido, como la cerveza caliente. Pero, yo trato de las informaciones que se dispensan en Afuego Lento, Afuego Lento, y Afuego Lento TV, que es el canal de YouTube, que sean informaciones de RD, de República Dominicana. Pero, en esta semana, hago ahora un vaso conector entre Haití y Dominicana. En esta semana, encontraron en Haití, muy cerca de frontera dominicana, un alijo de armas, fusiles, armas modernas. Ahí no había Mauser ni Fal, no, eran todas armas de guerra, de verdad, de verdad, fusiles de combate. Entonces, llama suspicacia, que el índice de violencia sube, y nosotros todavía estamos con un piquito, sacando palitas y chinas de tierra de la famosa verja perimetral, del famoso muro. Señores, esto está cálido, cuando te viene a ver, lo tenemos de aquí adentro. Porque si los que están aquí adentro, como siempre se ha dicho, como dijo el general Soto Jiménez, del famoso clarín de guerra, el teclado de guerra, ¿Quién no tiene un celular inteligente ya? Todo el mundo. Y hubo un nacional haitiano que, de vez en cuando tenemos comunicación, me dice lo siguiente, patrón, nosotros estamos en WhatsApp todito. Y luego él habló conmigo, diciéndome a qué él se refería, y es alarmante. Ellos están por regiones, tabulizados, organizados, a través de WhatsApp. Un teclazo, oye, ahora, señores, vamos a ponerle carácter de asunto, esto no es bonito, esto está cálido. Bueno, esto está cálido. En otra información, tentáculos de la red Medusa, tentáculo número 50 será, llegaron hasta la cárcel de Raffei. Tengo un amigo que es de los altos directivos de los nuevos modelos penitenciarios. No voy a dar su nombre por ética y para no causarles inconvenientes. Pero, si bien es cierto que el reo pierde sus libertades, pero toca hacernos una pregunta, libertades es una cosa y humanidad, ¿qué es? Es otra. Y este carajo a la vela, a la mal vela, como dijo el doctor Roque Payá, amigo Roque, amigo de aquellos años, de la década del 86, por ahí, la década del 80, ¿cuántos recuerdos, Roque? Roque Payá, hermano de Mateo. Sí, señor, como dice Roque, que Jan Alain no debieran juzgarlo. Jan Alain debieran fusilarlo. El daño que este carajito le hizo al país pasarán los siglos de los siglos y todavía no se habrá cuantificado la dimensión de este despropósito humano. Señores, las cárceles, no solo Rafael, las cárceles, según mi amigo, director de los directores, para que no le cojan la seña a lo que uno está diciendo, él me dice, mira Soto, se contrataba pollo normal, el pollo no debe ser en primera, no, pollo normal, el que usted come, y el que yo como pollo, pero lo que llegaban eran ciguitas mojadas, esos pollos que se ahogan, no se ahogan, se ahogan en la noche, que amanecen azul prietoso, lo cogen y lo meten en tanques con cloro, con formol, el formol le cierra los poros para que no siga descomponiéndose y el cloro lo blanquea, entonces, esos pollos llegan por fuera, blanco, no rosado, no llegan blanco, y por dentro hasta medio podrío, salió en las noticias nacionales de esta semana que llegó un punto donde el salame llegaba con gusano, que no se ilusionen con la gran sentencia, por ley, lo más que le van a tocar son veinte, y usted sabe cómo funciona aquí la justicia, donde viene a ver la mitad más uno por buena conducta, y ya a los diez, a los nueve años están en la calle con sus remanentes de dinero, porque son hábiles, no todos lo ponen en la misma canasta, no todos los huevos van al mismo lado, sí, así es, entonces, este señor deben de darle a comer de las mismas comidas que él dispensaba a sus congéneres, sí, me dice ese amigo de los nuevos modelos que compraban huevos caqueados, los que están agolpeados, que no, ni los comaditos lo quieren, muchos huevos llegaban hueros, señor son presos pero son gente, así como usted lo oye, señor director vamos a una breve pausa comercial, estás viendo a fuego lento con Manuel Núñez Soto por Luna TV